Buenos días, estamos comenzando la clase de U.S. Accent, la acción número 8. Bueno, oficialmente no estamos comenzando la clase, estamos tratando de averiguar que todo está bien. Por favor, si están entrando, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase oficialmente a las 9 y media, hora de, hora aquí de Miami. Por favor, si no nos ven bien, si no está transmitiendo bien, pueden dejarnos un comentario, dejándonos saber. Y también si quieren dejarnos saber de dónde nos están viendo, eso sí estará bien. Bueno, si quieren go get a coffee, eso quiere decir que si quieren ir por un café, de todos pueden regresar a las 9 y media en 10 minutos más o menos. De otro modo, de otra manera, vamos a comenzar a hablar un poco del inglés. Ok, let's start. Let's start. Esto es una manera de decir comencemos. Es técnicamente la forma imperativa, primera persona, persona, no tiene que explorar, digo, no tiene que preocuparse por eso, pero es cuando quieren decir comencemos, decimos let's start. Es la forma abreviada de let's start, let's start, pero nunca decimos let's start, a menos que decías sacerdote, dices let us pray, pero nosotros no, normalmente no decimos let us, decimos let's, que es déjanos, déjanos comenzar. Ok, comencemos. Ok, comencemos. Ok, comencemos. Oh, let's get started. Como si saben un poco del inglés de los Estados Unidos, nos gusta mucho meter la palabra get en todos lados. Aquí, let's get started, también es una manera de decir comencemos. Let's get started. Let's get started. Fíjense, aquí started es el participio pasado, pero no siempre usamos el verbo sí, así que esto es un dicho nada más, lo tienen que aprender si quieren usarlo. Por ejemplo, porque también decimos, por ejemplo, let's get going, que es una manera de decir vamos, let's get going. Y por favor, otra vez, si están entrando, vamos a comenzar en cinco minutos la clase, la acción número ocho de U.S. Accent. Estamos simplemente repasando algunas cosas, por favor, déjennos saber si todo se ve bien, si se escucha bien. Y, Daddy, ¿todo bien? Ok, entonces tenemos let's get going. Como ven aquí, este es el gerundio, ¿verdad? No es el participio pasado. Let's get to work. Let's get to work. Es una manera de decir vamos a la obra. Let's get to work. Vamos a trabajar. Aquí, como ven, estamos usando la forma infinitiva. Aquí metiendo la palabra to. Let's get to work. Vamos a trabajar. Ok, comencemos. Let's get started. Vamos a hablar un poco de la pronunciación aquí, ¿ok? Otra vez, oficialmente, vamos a comenzar en cinco minutos la acción número ocho. Estamos simplemente repasando algunas cosas. Si quieren aprender un poco. Como mencioné, let's get started es un dicho común, una manera de decir comencemos. Let's get started. Aquí, como ven, la e, en todas estas palabras, la e se pronuncia como la e cuarta. Tengo un video en YouTube que habla mucho de cómo se pronuncia la e cuarta. Hay muchas excepciones. Me gustaría decir que es siempre cuando se encuentra entre dos consonantes, pero hay muchas excepciones. Pero les puedo decir que casi, 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 casi siempre cuando una palabra termina con e, t, las letras e, t, en este caso, la e se pronuncia como la e cuarta. ¿Qué es la e cuarta? Es, por ejemplo, en la palabra entender, la primera e, entender, elegante, elefante, es e. No es e, es e, ok? Let's get started. Aquí, como ven, también started. Aquí tenemos, como mencioné antes, es el participio pasado. Vamos a comenzar en cuatro minutos, más o menos, la clase. Si están entrando, estoy simplemente repasando unas cosas sobre el inglés. Let's get started. Aquí, como ven, este es el pasado, ¿verdad? El participio pasado. Let's get started. En este caso, la e sí se pronuncia. Este start es comenzar, uno de los verbos para comenzar. Start y es un verbo regular. Un verbo regular es uno en el cual todos los verbos regulares se conjugan de la misma manera, ¿ok? Es que en, simplemente, cuando es un verbo regular es que, porque cuando lo convertimos en forma del pasado, en forma del pasado, le agregamos las letras ed, ¿ok? Si ya termina con una e, en este caso, es la e muda y simplemente le agregamos la d. Pero si el verbo termina en t o de, o la t más la e muda, o la d más la e muda, y le agregamos la d, al final, esta e sí se pronuncia. De otra manera, si es otra consonante, al final, la d, la e no se pronuncia, ¿ok? Tengo un video en YouTube sobre, cuando, sobre esto. Pueden practicar con oraciones, palabras, y lo explico, yo creo que bastante claro ahí, ¿ok? Cuando la e se pronuncia en este caso. Ok, si están entrando oficialmente, vamos a comenzar la, la lección número ocho de inglés básico de U.S. Accent. Ah, estamos, ah, simplemente repasando algunas cosas. O sea, como mencioné, la e de al final, en este caso, started, se pronuncia. La t en, la t en inglés, en inglés americano, estoy hablando del inglés de los Estados Unidos. La t cuando viene antes de una consonante, típicamente no la pronunciamos fuerte. Muchas veces ni se escucha o ni se pronuncia. Una excepción es cuando tienes la S después, cuando la consonante es una S. En este caso, sí se escucha, let's get started. Así que, en todos estos casos, la T se pronuncia. Y como tenemos la E aquí, que es una vocal, esta T también se pronuncia. Let's get started. Cuidado porque no se escucha una E antes. Es started. Let's get started. Ok, vamos a comenzar la clase. Bienvenidos. Mi nombre es Carolyn, Carolyn Drum. Muchos ya me conocen. Esta es la acción número ocho del inglés básico, aquí en U.S. Accent. Todas las lecciones anteriores están en este canal aquí. Pero para esta lección hoy no hace falta haber visto todas esas lecciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de los días de la semana. Ok, the days of the week y más. Ok, la acción número ocho del inglés básico. Ok, vamos a hablar de los días, las diferentes partes del día. Como decimos, voy a enfocarme mucho en la pronunciación. Así que vamos a practicar la pronunciación mucho. Hoy son notas, los días, cosas como la madrugada, el amanecer, etc. El verbo to be, ya aprendieron eso, practicamos eso mucho en lecciones número uno, número dos. Y en la última lección pasamos como diez minutos repasando en la lección número siete, to be. Así que ya deberían de saber to be en el presente, si han estado practicando. Ok, vamos a hablar un poco de to be en el pasado en la forma afirmativa. Ok, y vamos a practicar todo esto con frases típicas. Ok, muchas gracias por asistir a la clase. Bienvenidos como siempre. Ok, vamos a comenzar. Ah, y también la clase será como veinti minutos. Si tienen preguntas, por favor envíen las preguntas a través de los comentarios. Si no tenemos tiempo, siempre después de la clase contesto todas las preguntas. Ok. Today. Hoy. Today. Vamos a hablar de la pronunciación. Today. Ok, aquí como ven, ok, todo en azul es inglés y todo es en, es la pronunciación de inglés, inglesa. Y aquí todo en rojo es la pronunciación española. Pero les voy a explicar, ok, porque puede ser que puede ser un poco confuso. Ok, no, no puedo poner la pronunciación siempre en letra, en las letras de español porque tenemos sonidos que no existen en el español igual que en español tienen sonidos como la R que nosotros no tenemos aquí. Así que no hay siempre en una manera equivalente y no puedo explicarlo todo en español así que tengo que explicarles de manera, de otra manera. Ok. Ok. Today es la T de inglés. Colocamos la punta de la lengua más cerca de los dientes frontales. Aquí se escucha un poco de la I corta, ok. To y la U. Esto no se pronuncia como O. Es to y la U en inglés siempre es más suave de esta parte, ok. Today, today, ok. Aquí esto sí es la E como en español. Aquí la D de inglés tiene cuidado. No es la D de español, ok. No, por nada se saca la lengua, ok. No es today, today. Es today, today. La D en inglés suena más como la T en español, la T que la D. Así que tienes que tener cuidado, no es today, es today, ok. Y si escucha siempre prolongamos la pronunciación de las letras. Por eso se escucha un poco de la I después. Today. Ya hablé de la. Ok. Yesterday. Yesterday. Ayer. Yesterday. Ok. Aquí muchas veces les digo que la I griega se pronuncia como la LL de español. Pero muchas personas cuando pronuncian esa letra, yo sé que muchos hispanos juntan los dientes, dicen yesterday. Así que no es yesterday, ok. Es yesterday. Por nada se juntan los dientes. Yesterday. Otra vez la E corta. Yesterday. Yesterday. Este es una T. Yesterday. Y aquí si no, es la R de inglés, ok. La R en inglés no se libra. Cuando pronunciamos la R en inglés, la lengua no toca nada. Es como flotando en la boca, ok. Así que es yesterday. Si no pueden pronunciar la R, olvídense de la R. Ok. Es mejor no pronunciarlo y pronunciar la U más como la U de inglés. Yesterday. Ok. Y el antes es aquí. Ok. Tomorrow. Fíjense que es tomorrow. Mañana. Tomorrow. Ok. Tomorrow. No es una... No es una... Esta O. Esa A. Ok. A. Tomorrow. Así pronuncié como tomorrow. 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 Otra vez. La R en inglés, ok. Un círculo con los labios, la lengua flotando. Tomorrow. Ok. Tomorrow. Y aquí también es la T de inglés. Tomorrow. Tomorrow. The week. The week. La semana. The week. Ok. En otros videos les expliqué cómo pronunciar la W en inglés. Es como la R, pero nos hinchamos más la boca, los labios y usamos estos músculos aquí. The week, week, pero muchos hispanos pronuncian la W, ahora me doy cuenta que pronuncian la W como la, a mí me suena más como una G de gato, ok. Por ejemplo, tenemos aquí en Miami una calle que es Coroway. Nosotros lo llamamos Coroway, que es Ways como camino. Pero muchos hispanos dicen Coroway, Coroway. Eso, yo me confundí mucho, no sabía de qué estaban hablando. Es Coroway. Nosotros decimos Ways, no Ways. Por eso yo no puse una W aquí, sino una U. Es la TH, the, recuerden, tienen que meter la lengua entre los dientes. The week. The week. Ok. The weekend. The weekend. The weekend. Aquí la D es muy suave. The weekend. The weekend. Casi no se escucha, ok. Miren aquí. The days of the week. The days of the week. The days of the week. Ok. En la O, en of, es como una A. Of. Ok. La F es como V. Of. Y aquí la S, como en muchas palabras del inglés, la S se pronuncia como la Z de inglés. Tengo un video, como pronunciar la Z, no es una S, no se coló, es muy parecida a la pronunciación de la S, pero no colocamos los puntos de la lengua cerca de los dientes frontales, sino la parte delantera y se escucha una vibración, se siente una vibración. Es como Z, Z, Z. The days of the week. The days of the week. Vamos a repasar. Today. Today. Yesterday. Tomorrow. Today. Yesterday. Tomorrow. Una cosa, una sugerencia es grabar, que se graba, para repetir y escuchar bien, comparar a su pronunciación. Ok. Hoy, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Cómo se diría esto? Hoy es el día. Ya deberían saber porque ya saben del verbo to be. Hoy es el día y aprendieron hoy y día. Today is the day. Today is the day. Otra vez. Se suena como una zeta. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Ok. Nosotros siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hablando, abreviamos. Y en vez de decir today is the day, today is the day. Today is the day. Ok. Today is the day. Ah, aquí tienen que tener cuidado, es la TH, ok. La TH. Today is the day. Today is the day. Ah, ok. Como se diría, como se diría, es el fin de semana, es el fin de semana, ¿saben? Pueden escribirlo por un comentario si quieran. Es el fin de semana. 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 It's the weekend. It's the weekend. Tenemos que decir, tenemos que decir el pronombre, siempre. Ok. No, no es simplemente es el fin de semana. It's the weekend, it's the weekend, como AOS, eso es, it's the weekend, ok. Cuidado con la I, la I corta, otra vez tengo un video, puedo practicar, la I corta, muchas veces es muy importante para decir la palabra que quieren decir, porque muchos, la I en inglés no se pronuncio, hay muy pocas veces cuando la I se pronuncia como la I de español, y como la I de español, puedes decir la palabra equivocada, ok. Ok, quería que ustedes me dijeran, ok. The days of the week, the days of the week. Ok, vamos ahora con los días, la pronunciación de los días. Probablemente muchos de ustedes ya siguen los días, ok. Pero, vamos a hablar de la pronunciación. Monday, Monday, ok. Monday, como esta O es como la A. Monday, y cuidado con la D, es la D de inglés, se pronuncia más como la T de español, no, por nada se escucha, por nada se saca la lengua, ok. No es Monday, no es Monday, es Monday, es Monday, ok. Monday. The class is on Monday. The class is on Monday. La clase es el lunes, es el lunes, porque estamos hablando de algo específico. On Monday. The class is on Monday. On, 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 como A, se escucha un poco de la U de inglés, on, on, Monday. Ok. ¿Cómo sería esto? Las clases son los fines de semana. Ya, si han estado estudiando el perro de tu vi, deberían saber esto. So, the classes are on Monday, are. The classes are on Mondays, Mondays. The classes are on Mondays, Mondays. Tuesday, Tuesday, Tuesday. A más, Tuesday. Aquí, ok, escribí la T porque no quiero que se confundan. Suena más como la T de español, no es la D de español, ok. No es Tuesday, porque tienen una Z aquí, se escucha como la Z, Tuesday, ok. Tuesday, y esto no es Tuesday, es Tuesday, 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 ok. Wednesday, 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 todas estas letras, ok, no sé. Nosotros como niños no entendemos esto tampoco. Ok. Miércoles, pero eso, todo este D no se pronuncia y todo esto es una sola sílaba. Wednesday, Wednesday, como la Z otra vez, la Z, Wednesday. No es Wednesday, es Wednesday, Wednesday, Wednesday. Ok. Thursday, otra vez, la S de aquí se pronuncia como Thursday, se pronuncia como la Z de inglés. Thursday, Thursday. Si no pueden pronunciar la R como la R de inglés y todavía no pueden pronunciarlo, mejor olvídense de la R. Thursday, Thursday. Pero esta U es como U, 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 no es F, Thursday, Thursday. Friday, Friday, este es más fácil, ok. Friday, Friday, no es Friday, Friday es Friday, Friday es Friday, Friday. Escuchen esto, Saturday, aquí la A se pronuncia como A, la A corta, ok. La A corta es como A, ok. Tenemos A, 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 para las maneras principales de pronunciar la A en inglés, este es A, ok. No es A, ni es A, es A. Saturday, Saturday. Otra vez la R, si no quieren pronunciar la R, está bien. Pero la U es más como I, U, Saturday, 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 Sunday. Sunday, Sunday, no es Sunday, es Sunday, se escucha un poco de la U de inglés, Sunday, Sunday. Ok, let's practice, let's practice, practiquemos, o no, o vamos a practicar cuando eso quiere decir practiquemos, vamos a practicar. Let's practice, let's practice, ok. Today is Friday, ¿qué es eso? Today is Friday, ok. Hoy es viernes, hoy es viernes, ok. Ok, what day is tomorrow? What day is tomorrow? Today is Friday, what day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? Tomorrow is Saturday, tomorrow is Saturday. Tomorrow is Saturday, ok. Today is Friday, tomorrow is Saturday. ¿Qué día fue ayer? Aquí estamos usando el pasado de was y vamos a hablar un poquito rapidito de eso. Okay. Yesterday was Thursday. Okay. Today is Friday. Tomorrow is Saturday. Yesterday was Thursday. Okay. Let's suppose. Let's suppose. Vamos a suponer. Let's suppose. Let's suppose. Today is Monday. What day is tomorrow? What day is tomorrow? ¿Saben? We're supposing. Okay. Estamos suponiendo. Mañana. Tomorrow is Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Okay. Today is Monday. What day was yesterday? If today is Monday. What day was yesterday? Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Okay. Tomorrow is Monday. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. Let's do one more. Vamos a hacer uno más. Let's do one more. Today is Tuesday. What day is tomorrow? Estamos suponiendo. Today is Tuesday. What day is Tuesday. What day is tomorrow? Tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Vamos a solo acelerar. Esto como la ceta de inglés y esta como la ceta de español. Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Today is Tuesday. What day was yesterday? What day was yesterday? Yesterday was Monday. Yesterday was Monday. What day was Monday? What day was Monday? What day was Monday? Monday. Okay. Today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday. Yesterday was Monday. Okay. Let's talk about was and were. Was and were. Was and were. Was and were. Okay. I am. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Y la forma abreviada. Ya saben todo eso. Okay. Ahora en el pasado. No se asusten. Okay. I was. Okay. Vamos a decir lentamente aquí. Okay. I am. Simplemente para ponerlo en pasado. I am. Nosotros no tenemos a forma abrevial para el pasado. Okay. En el Timotypon. Simplemente Reemplazan La palabra am con was I was y también en todas las Personas Cuando es en tercera persona He was She was It was Y este s se pronuncio como la z Ahora Simplemente Para Si es otra persona Una de las otras personas Si es you Es you were En pasado Y we are Or they are En pasado Desculpa You were Or we were Or they were Otra vez I was Yo fui Yo era He was She was It was O You were You were En vez de you are Ok We are Or en presente We were En pasado We were En vez de they are They were Esta e al final es muda Tiene que pronunciar la r De inglés Were Ok Y recuerden La doble b No se escucha una g Were Ok The meeting Is next week The meeting is next week La reunión es la próxima semana Next week Next week What day Or which day Si vieron Lección 6 En este caso Si Técnicamente Sería Which day Como tenemos que elegir Entre 7 y 10 Pero muchas veces decimos What day Que día Ok It's on Monday Es lunes It's on Monday O It's this Monday It's this Monday O It's this coming Monday It's this coming Monday Tres maneras de decir que es este lunes Ok Este lunes It's on Monday It's this Monday O It's this coming Monday Coming Quiere decir como No es la El próximo Sino el que El lunes más cerca de nosotros Ok Coming 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 This coming Monday It's this Monday morning Aprendieron todo de This y that En la acción 3 Ok Es este lunes Por la mañana It's this Monday morning Por la mañana O en la mañana Ok It's this Monday morning Es como decimos It's Es lunes por la mañana It was yesterday afternoon Es la manera de decir Fue ayer Por la tarde En la tarde It was yesterday afternoon Afternoon Cuidado aquí Porque after After es la A corta After Not after After Morning En los Estados Unidos Entonces es como después del amanecer Y antes de las 12 pm Ok Morning 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 Aquí la La G al final Es tan sutil Que casi no se escuche Si no la quieren pronunciar Está bien Morning Morning No quieren pronunciarla fuerte No es morning Es morning Y esto hay que prolongar la pronunciación de las vocales Morning Ok Afternoon Afternoon Después de las 12 pm Y antes de las 6 Ok Es afternoon para nosotros Afternoon Otra vez Corta aquí La U La R no se vibra Afternoon Afternoon Se escucha un poco de la I corta antes Afternoon Afternoon Y esta T Cuidado Es la T de inglés Afternoon Ok Evening Es como después de las 6 Antes de la noche Ok Evening Evening Aquí en este caso Las dos I Se pronuncian como la I de español I Evening Y la G no se pronuncia Evening Evening Pasa, ¿no? Noon El mediodía Noon Al mediodía At noon La A corta Aquí Y la T En este caso Como viene antes De una consonante Que así no se escucha Nosotros en inglés No pronunciamos bien la T Se quedó como atrapada At noon At noon No es at noon Es at noon At noon La A corta Y la T Súper suave Ok Midnight Midnight Aquí no es midnight Midnight No es mid La I corta Y la T Y la T Como la T de español Midnight 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 Y nosotros Si no hay otra Si no hay una consonante Y otra palabra Después La T Casi no se escucha Midnight No es midnight Es midnight En inglés De los Estados Unidos Ok No de inglés Donde hablan Bien Ok A la medianoche At midnight Dawn Dawn La madrugada Me Me encanta la madrugada En la madrugada At dawn At dawn Dawn Sunrise Sunrise Como en Sunday Sun Ah Ah Sun Not soon Sunrise Y este R Como la R de inglés El amanecer Sunrise Y la E es muda La S se pronuncia Como la Z Al amanecer Es at sunrise At sunrise At sunrise Sunset La E corta Sun Ah Sun No es un Sunset El atardecer At sunset At sunset Otra vez Noon Midnight Sunrise Sunset Ok Un día importante Un día importante Your birthday When is your birthday Or when's your birthday When's your birthday No vamos a hablar de fechas hoy Solamente días Ok Birthday Birthday La R La R No se vibra La TH Hay que meter la lengua Entre los dientes Birthday Y no es Birthday Es birthday Ok Colocan la punta de la lengua Más cerca de los dientes Para pronunciar Day Birthday Birthday It's tomorrow It's tomorrow It's the day after tomorrow Es pasado mañana It's the day after tomorrow It was last week Last Ah Ah No ah Ah Last week It was last week Fue la semana pasada It was last Thursday It was last Thursday Tomorrow is a holiday Mañana es día festivo Ojalá It's a holiday It's a holiday Tenemos que poner it Cuando decimos it Ok En este caso Ok Es It's a holiday Holiday No holiday Ok Holiday Holiday La I corta No holiday Holiday No hay holiday Es holiday Holiday It's a day off ¿Qué quiere decir eso? Es un día libre Es a day off No es a day A free day It's a day off A day off Off No off Off Ok I have the day off It's a day off O tengo el día libre I have the day off I have the day off Ok Es un verbo regular Les voy a dar el enlace Y nos vamos a hablar mucho De have Un verbo regular Tengo un video Para que puedan aprender Irregular Digo irregular Tengo un video Todos los verbos en inglés Irregulares Irregulares Sigan la misma patrón En cuanto a la conjugación Es cuando los convertimos en pasado Es algo diferente Si es irregular Hay que agregar las letras A y D Si no es irregular Si es irregular Normalmente es simplemente otra palabra Ok Y tienen que aprender La palabra de memoria Ok Tengo el día libre I have the day off Es como decimos I have the day off Pero I'm free This afternoon Quiere decir Estoy libre Esta tarde Ok I'm free this afternoon I have the afternoon off But I'm free this afternoon Ok I have the afternoon off Pero I'm free Ok Tengo O Estoy Ok I'm free this afternoon Or Si decimos I'm off at three I'm off at three Eso quiere decir Termino el trabajo A las tres Se puede decir I'm free At three Pero eso Eso es Si tienes la hora libre Eso no necesariamente Quiere decir Que ya terminaste El día De trabajo Ok I'm off O I'm I'm off at three Termino el trabajo A las tres Por ejemplo Pero I'm free Y después de eso I'm free Estoy libre Ok Have a nice afternoon Que tengas Una buena noche Es súper sencillo Nosotros no cambiamos Aquí Have a nice afternoon Que tengas Que tengas Que tengas Que tengan ustedes Have a nice afternoon Enjoy your weekend Enjoy your weekend Que disfruten del fin de semana Ok Disfruto tu fin de semana Ok Enjoy your weekend Thank you Have a nice afternoon Ok Bye Muchas gracias Muchas muchas gracias Los comentarios Voy a responder A todas sus preguntas Después Muchas gracias Bye 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 ¡Gracias!